Bueno, vamos a terminar el video anterior que no pudimos terminar porque ScreenR es una página muy buena para grabar videos, screenr.com pero tiene una duración máxima de 5 minutos, si uno quiere continuar hay que grabar en otro así que lo vamos a hacer ahora Bueno, yo acá puedo mover el triángulo de la manera que quiero y la unión de estos 3 puntos, el circuncentro, el varicentro y el ortocentro sería la recta de Euler, entonces vamos a seleccionar los 3 1, 2, 3 le vamos a poner construir perdón construir lo que no entiendes es porque tenía más seleccionado, siempre me pasa la misma vamos a seleccionar los 3 construir rectas ahora sí para distinguirlo bien le voy a, no solo a cambiar el color le vamos a poner un azul oscuro sino que lo vamos a hacer bien gruesa siempre con botón derecho bueno, acá lo tenemos construido es una construcción que puede parecer complicada, no es tan difícil de usar el programa lo que hay que siempre tener en cuenta es, antes de construir algo apretar en blanco para seleccionar solo lo que yo quiero y tiene muchas otras utilidades que es bueno investigar hay también mucho material en internet pero también miren por ejemplo lo que puedo hacer seleccionar varios puntos y medir la distancia suponense de C a B no es 63 puedo seleccionar otros puntos medir el ángulo por ejemplo y una vez que lo voy cambiando se me van actualizando los datos o sea que presenta muchas funcionalidades que no solo esto sino que es conveniente seguir investigando hay otro video que muestra como hacer ecuaciones con este programa que también les recomiendo que miren bueno, espero que les haya gustado hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.